Muy buena gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos en este caso a más novedades del Shinobi Drives Estoy muy contento con toda la información que está saliendo de este juego De hecho, esta es la página contigua a la página que vimos ayer en el vídeo de novedades del Blazing En la cual teníamos información sobre la nueva historia Y aquí tenemos más información sobre nuevas mecánicas o nuevas cositas del Shinobi Drives De hecho, aquí lo que tenemos son los primeros Jutsus Y estoy muy contento de verdad con el tema artístico del juego O sea, cada cosa que veo me enamora más Espero que no me decepcione Por favor, Shinobi Drives tienes que ser un auténtico Bueno, Shinobi Drives, Ninja Drives, ya sabéis Tienes que ser algo muy bonito que salve a la comunidad de Naruto de irse al pozo Que sea, de hecho, que sea tan buen juego que ni yo, el asesino de gachas, sea capaz de matar Así que, por favor, te lo pido Que sea un muy, muy, muy buen juego Vais a tener en la descripción, espero, el enlace a los dos otros vídeos que he hablado En los cuales he hablado sobre este juego Porque ayer traje información del Drives O no sé cuándo estaré bien subiendo este vídeo Pero bueno, os traje hace nada información del Drives Y hace ya bastante más tiempo Os traje mucha más información Así que, como luego no funciona el tema de... Os lo dejo en la descripción Os lo dejo por las tarjetitas por aquí Porque soy un desastre de persona Lo voy a intentar Y si no, pues bueno, ya sabéis que no cuesta nada Poneos a buscar en el canal Escribid Shinobi Drives Y lo encontráis enseguida que hay dos vídeos sobre este nuevo juego Pero aquí que tenemos Pues tenemos la scan de la V-Jump En la cual tenemos los nuevos personajes Recordad Que este domingo, día 22 de diciembre A las 6 y media de la mañana Se anuncia el juego Esto no quiere decir que vaya a salir Pero se anuncia el juego Y que lo vamos a estar intentando cubrir en Twitch En el enlace que tenéis en la descripción Twitch.tv barra que hace sin y negat Sé que es cierto que es una hora un poco perjudicial Para la gente normal Para la gente que, bueno, que un domingo descansa Pero bueno, vamos a intentarlo Ojo, yo ni siquiera sé si podría hacer directo Pero enlace en la descripción 6 y media de la mañana, el domingo No me faltéis Porque si hay directo, tenéis que estar todos Así que, vamos a empezar Vamos a analizar esta pequeña scan Y también vamos a hacerle caso a las traducciones Que como siempre, muchas gracias a los leakers En este caso en particular A Kuga, que es el ¿Cómo decirlo? El propietario del server de Discord De Naruto Ninja Tribes Así que, muchas, muchas, muchas gracias Y vamos allá Y vamos a empezar a hablar Pues de lo que nos muestra la imagen Que son cosas bastante interesantes En particular, 3 nuevos artes alternativos A los que ya habíamos visto De Naruto, Sakura y Sasuke Lo cual me hace muy feliz Porque, insisto, son distintos A los que ya habíamos visto No sé si serán cartas distintas O serán cartas de los Jutsus Como hemos visto en otros juegos Como el Naruto Cross Boruto En el cual tenemos al personaje por defecto Y luego tenemos que sacar Las propias cartas de los Jutsus y demás Pero lo que viene a ser El apartado artístico del juego Me flipa Y esto es algo que lo estaba hablando con Alex Y que él me lo ha mencionado también Hace, bueno, hace apenas nada Esta mañana Cuando aún no se había visto esta filtración En la cual, bueno Se parece mucho a los artes Bueno, a los artes no Porque obviamente un juego es un juego Y otro juego es otro juego Tiene dos animes distintos Pero al estilo del Legends Es algo que me gusta mucho Porque a mí los artes del Dragon Ball Legends Me flipan Y de verdad Increíbles Ya sea los artes grandes Que estáis viendo por aquí El Naruto La Sakura El Sasuke Como los que estáis viendo por aquí abajo Que lo que intentaré luego en edición Es intentaré Poneros algunas imágenes En ampliada Obviamente perderá calidad Porque es la foto de una Es la foto de una página de una revista Gente No puedo hacer más Pero por aquí ya estamos viendo a Choji Estamos viendo a Shino A Shikamaru Que se ve increíble De verdad Increíble Hinata Ino Y Kiba Obviamente Tendremos que esperar Para seguir viendo Los El resto de cartas Pero aquí tenemos Al equipo Asuma Y al equipo Kurenai Al completo Faltaría obviamente ver Al equipo de Gai Sensei Pero bueno Que ya os adelanto ya Que estoy seguro De que lo iremos viendo Durante los próximos días Quizá El día de la salida del juego Obviamente ya pues De la salida del anuncio Del juego por así decir O quizá pues bueno Quizá nos tengamos que esperar Igual nos guardan algo de sorpresa Para cuando salga Dicho juego ya Para que lo podamos descargar En nuestros móviles Y navegadores Pero bueno Increíble La scan Y aquí Lo que nos está hablando De la información Que se nos está dando Por lo visto Es información relativa A los Jutsus Y es que por eso os mencionaba Que a lo mejor Es un juego de este estilo Al Naruto Cross Boruto En la cual La carta nos proporciona La habilidad Y el personaje Lo tenemos por defecto Y lo único que tenemos que conseguir Es la habilidad Por así decir Que es un sistema Que a mi me gusta muchísimo Ya lo sabéis Que es el de Naruto Cross Boruto Y aunque bueno No está nada confirmado Que pueda ser así Me gustaría que fuese de ese estilo Pero bueno Aquí tenemos la información De los Jutsus Que es la siguiente Tenemos la información Del Jutsus Sakura Que dice que nos va a recuperar La vida de todos los aliados Imagino que será Un porcentaje de la vida O una cantidad de vida Particular Así que Ni tan mal Obviamente Sakura Usuaria De técnicas De Vienen a ser técnicas médicas Nos encontramos con la técnica Ultimate Ojo Ultimate Que esto parece ser técnicas tochas Las buenas Imagino que estarían los Jutsus Y luego las Ultimates No lo sé Es que todo va Pie a lo que os estaba mencionando Que sean técnicas Las cuales tengamos que equipar A nuestros personajes Pero bueno La lanza Chidori Que hace mucho daño A un enemigo Sí, tuan enemigo Correcto Solo a un enemigo Con la posibilidad De infligir Paralización La paralización Lo típico Inmovilizar Inmovilizar el enemigo Que no nos pueda atacar Pasaríamos con la Ultimate De Choji Que hace daño A todos los enemigos En el campo En el campo Perdón La Ultimate De Shino Que reduce El chakra del rival Muy interesante Aquí ya empezamos a ver Mecánicas del juego Que parece ser bastante Bueno Bastante curiosas Pasaríamos con la Ultimate De Shikamaru Que como no Va a inmovilizar Al enemigo Y haciendo Bueno Infligiendo Shadow Shadow Bin Status Habrá distintos Tipos de Bindeo Con Bindeo Nos referimos A inmovilizaciones Esta sería De Shadow Por así decir Obviamente Quizás solo es la otra opción Y obviamente es porque Lo hace con las sombras Pero esto me hace pensar Que posiblemente Puede haber distintos Tipos de Inmovilizaciones La de Hirata Aumenta el ratio De crítico De los aliados Muy parecido A lo que hace En el Shinovio Striker Que utiliza una técnica Que hace que se le puedan ver Los puntos de chakra A los rivales Con lo que podamos Hacerles más daño Gracias a ello Pasaríamos con la De Ino Que es el Mind Transfer Jutsu Que inflige confusión A los enemigos Que imagino que Bueno Pueden equivocarse Pueden fallar los ataques Pueden incluso atacarse A sí mismos Como hacen los Pokémon Puede ser Y por último La Ultimate De Kiba Que simplemente haría daño Pues específico Que haría mucho daño A ciertos atributos ¿No? Me imagino que aquí Ya introducen Lo de Heart Body Pero obviamente Lo que veamos Dentro del juego Que el Heart Pues que le haga mucho daño Al elemento X ¿No? El elemento azul Al elemento verde Esto ya Pues habrá que esperar Para verlo Algo que me ha llamado la atención No está la información Del de Naruto No hay información Del de Naruto Me pone bastante triste Pero bueno Muy contento Muy, muy, muy contento Este vídeo va a ser cortito Gente No habrá durado muchísimo Pero de nuevo Muy hypeado Con la información De este juego Me flipa Me flipa En serio Y espero dentro de nada Que se pueda lanzar Recordad El directo Del domingo Seis y media De la mañana En el canal de Twitch Intentaré hacerlo Y si no Pues obviamente Tendréis un vídeo Comentando todas las novedades Porque esto hay que cubrirlo Así que nada Muy hypeado Con el nuevo juego de Naruto Nos vemos En más novedades Gente O en el directo Del domingo Hasta luego ¡Suscríbete al canal!